Nosotros encontramos este proyecto altamente inconveniente, no solo para Colombia, sino para el Estado de Derecho. Todos los procesos de extinción de dominio los lleva la Fiscalía. Parece muy extraño que ahora los procesos que se refieren a los aforados, esto es los honorables congresistas que están aquí sentados, los lleve la Corte Suprema de Justicia. Una excepción rarísima a la norma, cuando todos los procesos de extinción de dominio los lleva la Fiscalía. Con una connotación adicional, señor Presidente y ponente, andan diciendo en los corrillos del Congreso que este es el proyecto Benedetti, que se trata de buscar salvar los bienes de los congresistas. Yo pues tengo una amistad con el senador Benedetti y difiero enteramente de eso y estoy segura que no es el interés. Pero sí quiero dar muy claro que este es un proyecto que genera muchísimas suspicacias. Primero, porque todo lo contrario, lo que se ha buscado en materia del juzgamiento del Congreso es que logremos equilibrar. Donde tenemos un juzgamiento en única instancia a los congresistas, y digo en única porque es que los propios magistrados de la Corte Suprema de Justicia eligen a los magistrados de la sala de instrucción y terminamos con que no hay una verdadera justicia para los congresistas. Y por otro lado, que estemos tratando de atribuir todos estos poderes que hoy están en manos de la Fiscalía a la Corte Suprema de Justicia, pues lo que genera es un desequilibrio en contra del Congreso de Colombia, señor Presidente, porque aquí lo que termina pasando es que todas las acciones contra los congresistas se acumulan en la Corte Suprema de Justicia, en desmedro también de lo que le pasa a los propios magistrados. Atención con esto, honorables senadores. Si un magistrado es investigado por enriquecimiento ilícito y le abrieran un proceso para que le extingan los bienes, ya no será la Fiscalía, sino la propia Corte Suprema de Justicia la que lleva a los procesos contra los propios aforados que son los mismos magistrados. Entonces aquí no solamente estamos generando una desigualdad frente al Congreso, sino que estamos garantizando que las investigaciones contra los magistrados los hagan los mismos magistrados. Y pongo un ejemplo, los procesos de extinción de dominio contra el cartel de la toga ya no los va a poder llevar la Fiscalía General de la Nación, los van a llevar los magistrados que eligieron o fueron elegidos por los miembros del cartel de la toga. Y este no es un tema menor, señor Presidente, porque aquí lo que queremos es que quien haya recibido dineros ilícitos se los puedan quitar. Y yo no entiendo cuál es el problema que pretende solucionar este proyecto porque no hay ningún problema. Hoy la Fiscalía General de la Nación lleva las investigaciones, sean bienes de magistrados, de congresistas o de cualquier aforado. Ahora lo que nos dicen es que la propia rama judicial es la que va a decidir, senador Chacón, sobre un proceso de extinción de dominio de los propios magistrados. El cartel de la toga, si le quisiéramos perseguir la plata, ya no será la Fiscalía, sino los mismos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que este es un tema muy grave, que rompe los equilibrios de poderes y que limita la posibilidad de investigaciones transparentes para todos los aforados. Yo he sido la teoría que hay que acabar con los aforados, que a todo el mundo lo juzgue el juez natural que le corresponda. Pero esto de ir haciendo favores para concentrar más privilegios a favor de unos, me parece que no es un camino sensato para la política ni para el equilibrio de poderes del país.